La verdad es que no ha habido un repunto significativo, les decía que han sido 14 casos positivos en lo que va de la temporada invernal, no ha habido un aumento exagerado en las atenciones, les decía que llevamos alrededor de 230 mil consultas por infecciones respiratorias de todo tipo y no ha habido ninguna hospitalización por pacientes COVID, entonces no es una situación que en este momento sea alarmante, sin embargo, claro que seguimos al pendiente, claro que seguimos monitoreando todas las unidades que en un momento dado son las que tienen que estar enviando los informes, si llegaran a localizar a algún paciente y bueno, si hubiera alguna necesidad de implementar nuevas medidas de seguridad y higiene, pues claro que se los estaríamos informando. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Gracias.